El 218 es la favorita ¿Lo escuchan? El motor del aire acondicionado de este colectivo Acá tenemos 268, un metalpar Iguazú, modelo viejo, nuevo Viejo, nuevo, ah, está bien Estamos pasando, si lo pueden ver, el 188 que está hablando en esa calle Ahora los dos, mejor dicho Ahí se van los micros Ahí lo ven Ahí está Y si mis calcos son correctos, viene un 68 de Agriale Me equivoqué, 118 Mirá un 64, acá se va nuestra línea Otro 64, 2 Se va el nuestro Mirá, acá está el 68 Pintura vieja tiene Se van nuestras líneas Ahí lo es Ponemos el zoom Mirá, ya viene un 118 taxa Diablo, se para esto y frena todo el tránsito Mirá, qué lindo ese, sí, 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 sí Ah, ahí está Perdón que no está todo bien, ahí está Mirá, tenemos un 41 con logo nuevo Mi favorito es el Tatsa, el Puma, el Puma de 12 Y aquí tenemos un 61 nuevo Uh, de mis favoritos Yo no sé por qué le puso la empresa de Misión Buenos Aires Pudo ser otra, puede ser, no sé Empresa San Vicente O, yo qué sé, un nuevo plaza Así Pero plazas antes me gustaban Pero ya los estoy empezando a extrañarlos Ay, era una época dorada de esas líneas Mirá, acá está Acá está de nuevo Mirá, ahí está el 132 Ahí se retiran estas líneas Mirá, qué hermoso es ese colectivo Ya ven en 64 Dos favoritas nuevas Y tenemos el 132 Mirá, ahí está pasando el 62 nuevo Esa es esta línea 118, metalpar, tropea No digo un italbus, perdón, no, metalpar Talbus tropea Lamento 232, no, no, y uno viejo Y tenemos un nuevo bus nuevo Yo creo que cambien las tazas Que tienen las ruedas Porque es muy aburrido así Con un coso Un aro Un aro de plata así Así Y le ponga toda la tropa de la línea Es mejor que le pongan así Tan salinas Como lo usan los colectivos Como el 109 Ojalá que el futuro existe en esos 101 Este usa motor Mercedes Benz Y este usa motor Agrale Agrale mucho Se va Mirá, acá estamos haciendo 24 Antes era el Plus Ahora es la nueva Metropol Metropol Vamos a ver el Chulo Tenemos un 118, la favorita Y acá tenemos un 64, la favorita Aquí tenemos otro Ahí tenemos un 68 Nuevo Qué cool Cool, 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 cool Acá tenemos un 61 Un Italbus Tropea Nuevo Tercera generación Aquí estamos de nuevo Está avanzando nuestro Nuevo colectivo Antes pasaba mucho colectivo Por el carril Normal ese que están pasando las motores Y antes pasaban muy pocos Mirá, acá viene un 41 Mirá, acá viene un 41 Allá viene un Iveco Tracker 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 Mirá, qué lindo ese Ese también Es un 194 pero Semi rápido Ahí tenemos un 118 De la favorita Modelo antiguo Esos son mis favoritos ¿Ves? Mirá Tenemos un 101 Acá tenemos un 118 La favorita Segunda generación La favorita tiene como montones de generaciones Tiene como 15 O 8 O 9 Algo así La próxima vez Voy a filmar colectivos en el Tigre Porque nunca los filmé Tenemos un 41 Nuevo bus Motor Agrale De Rosario Bus Son de Los colectivos son de Rosario Los amarillos Acuérdense Los amarillos son de Rosario No se confunden con los de los colectivos de Rosario Fíjense Ahí viene el número Al igual que el 203 Que usa el modelo antiguo de esa línea Pero es un motor Mercedes-Benz Así que es rarísimo Me da mucho parecer Que cada línea está junto Como el 118 y el 41 Son como hermanos El 102 136 El 101 Son como Que siempre paran al mismo tiempo El 68 y el 64 El 124 Pasan al mismo tiempo Que serán Ahí está pasando el 118 188 Otro 41 Ah pero es con un cartel nuevo Bueno Adiós Cosos Y Y No 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 No